las criptomonedas son un tema muy popular en la actualidad y cada vez más personas se interesan por ellas se trata de monedas digitales que se basan en la tecnología blockchain que les permite ser descentralizadas y seguras en este blog vamos a explicar en detalle qué son las criptomonedas cómo funcionan y cuáles son las principales características que las diferencian de las monedas tradicionales para empezar es importante entender que las criptomonedas son una forma de dinero digital que se basa en la tecnología blockchain la block chain es una cadena de bloques que contiene todas las transacciones realizadas con una criptomoneda cada bloque contiene una serie de transacciones y una copia de la cadena anterior esto significa que todas las transacciones son registradas en un libro de contabilidad público y transparente lo que las hacen muy seguras una de las principales características de las criptomonedas es que son descentralizadas esto significa que no están controladas por un banco central o un gobierno sino que son controladas por una comunidad de usuarios esto les da una gran libertad ya que no están sujetas a las regulaciones de los bancos centrales o los gobiernos otra característica importante de las criptomonedas es que son muy seguras la tecnología block chain es muy resistente a la manipulación ya que cualquier intento de modificar un bloque anterior sería detectado por la comunidad y rechazado además las criptomonedas son anónimas lo que significa que las transacciones no están vinculadas a una persona en particular esto las hace ideales para transacciones financieras privadas la criptomoneda más conocida es bitcoin la cual fue creada en 2009 por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de setouchi nakamoto bitcoin se ha convertido en la primera criptomoneda en alcanzar un valor significativo y ha sido utilizada en transacciones comerciales y financieras en todo el mundo sin embargo desde entonces han surgido muchas otras criptomonedas como ethereum litecoin ripple entre otras cada una tiene sus propias características y funciona de manera diferente pero todas comparten la misma base de tecnología block chain una de las principales ventajas de las criptomonedas es que son muy rápidas y eficientes las transacciones se realizan en cuestión de minutos en lugar de días o incluso semanas las criptomonedas son un fenómeno cada vez más popular y relevante en el mundo financiero a pesar de que nacieron hace apenas una década ya han logrado cambiar la forma en que las personas piensan acerca del dinero y las transacciones financieras sin embargo aún hay muchos desafíos y incertidumbres en torno a esta tecnología especialmente en lo que respecta al futuro de las criptomonedas en primer lugar es importante mencionar que el futuro de las criptomonedas dependerá en gran medida de cómo se desarrollen las regulaciones gubernamentales aunque las criptomonedas han ganado un gran apoyo entre los inversores y los usuarios en todo el mundo todavía hay muchas preocupaciones sobre su uso para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo por esta razón es probable que los gobiernos sigan implementando regulaciones más estrictas en torno a las criptomonedas en el futuro sin embargo también es importante mencionar que las regulaciones gubernamentales no necesariamente tienen que ser negativas para el futuro de las criptomonedas de hecho algunos expertos creen que las regulaciones adecuadas podrían ayudar a establecer un marco legal claro que permita a las criptomonedas crecer y prosperar en el futuro además también es probable que las regulaciones ayuden a reducir la volatilidad y la incertidumbre en el mercado de criptomonedas lo que podría atraer a más inversores y usuarios otro factor clave que influirá en el futuro de las criptomonedas es la adopción generalizada aunque ya hay muchas personas y empresas que han adoptado las criptomonedas todavía hay un gran número de personas que no entienden completamente cómo funcionan o no están seguras de cómo usarlas es probable que la adopción generalizada de las criptomonedas siga creciendo en el futuro ya que cada vez más personas y empresas descubren sus ventajas y utilidades además también es probable que en el futuro las criptomonedas se utilicen cada vez más en el comercio y las transacciones diarias a medida que más y más comercios y servicios aceptan criptomonedas como medio de pago es probable que las personas se sientan más cómodas usándolas para comprar bienes y servicios además también es probable que surjan nuevas aplicaciones y usos para las criptomonedas gracias por ver mi vídeo espero que haya sido de tu agrado y te haya ayudado en algo nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones